¿Qué pasó, baby? Malía, ¿verdad? ¿Qué es malía? ¡Hey! 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 Ahí está su carro parqueado Ya, te voy a firmar en vivo que andas como en la refugia Ahí está tu hermana, mira ¡Hey! ¡Salió! ¡Salió refugio! Ahí está refugio ¿A dónde está tu hermana, baby? Te está riendo de ella, ¿verdad? Te está riendo de ella Te está riendo de ella Se acaba de levantar y dice, milagro de Dios que se levantó a las... a las doce Oh, my God A las doce se levanta No ¿Verdad? Rejita a ti hermana Rejita de ella Rejita de ella, pues ¿Ah? This time, when it comes to you as ambassadors abroad Traditionally, outgoing ambassadors